Hablando de todo un poco, recién pasábamos un poco por el ámbito a nivel nacional, me gustaría traerte al ámbito local, cómo ves a Bahía hoy, sobre todo después de lo que fue las elecciones del último diciembre y también el temporal que sufrió Bahía el último 16 de diciembre, no sé exactamente. Sí, puntualmente respecto del temporal, me parece que la gestión fue muy buena, el intendente estuvo intenso en todo lo que tiene que ver con eso, se puso a la cabeza de esa desgracia que tuvimos climatológica, así que desde ese punto de vista me pareció un accionar destacado. Después, yo tengo mi mirada en general respecto de la gestión municipal, me parece que hay un trasfondo que no se termina de entender, que es el tema de la autonomía municipal, nosotros tenemos que luchar por la autonomía de los municipios de la provincia de Buenos Aires, porque el modelo actual, que jurídicamente está representado por una ley de facto, que es la ley orgánica de municipalidades, nos condena a una lógica de poco avance. Entonces, hasta que no cambie eso, los intendentes, por más que cambien, no van a tener impronta de mejorar en líneas generales la calidad de vida de los ciudadanos. Y en eso me parece que cuando no se tiene un diagnóstico profundo en esas cosas, volvemos a caer en la lógica de siempre. Yo siempre lo digo a la gente que anda en este mundo, destacame 10 intendentes exitosos de 1983 para acá. Inclusive los más avesados no me los dicen de corrido, porque casi que no hay. Cuando vos agarrás 40 años de la historia de la provincia de Buenos Aires y no encontrás intendentes exitosos en cantidades, porque te estoy hablando de 40 años donde han pasado intendentes por todos lados, y no hay en general intendencias exitosas, uno tiene que revisar el porqué. ¿Qué fueron, todos malos? No, es que el sistema ya te condena y te condiciona a una gestión mediocre. Entonces, hasta que no se resuelva el tema de la autonomía, que están en falta los legisladores desde siempre, porque a mí me daría un poquito de vergüenza que una ley de facto me esté gobernando una institución democrática como es un municipio, y por otro lado, desde la reforma de la Constitución en el 94, que se estableció la autonomía municipal, tampoco en 30 años modificaron esto. Eso a mí me parece un tema central que hay que atacarlo en algún momento. Y después a mí me parece que las municipalidades tienen que establecer un orden de prioridades. Vos no podés dedicarte a todo. ¿Por qué? Porque pasan los cuatro años muy rápido y no te terminás dedicando a nada. Entonces ahí me parece que hay que ser selectivo en cuanto a detectar los grandes problemas y poner el foco en eso, que creo que eso tampoco ocurre. Miguel, no puedo obviar la pregunta. A ver, te ha tocado en algún momento ser presidente del consorcio del puerto acá en Bahía Blanca. Quiero tu opinión con respecto a lo que pasó últimamente con esta empresa que finalmente no va a venir a Bahía Blanca y se va a ir para Río Negro. Sí, por supuesto un dolor bahiense, porque la verdad yo fui parte también del trabajo inicial con todo esto y la expectativa era grande de que finalmente se instalara aquí en Bahía Blanca. Pero tengo que ser objetivo a la hora de analizarlo y el fracaso de esto lo tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires como el máximo culpable, no tuvo, hablando de negociación, estrategia negociadora, ni le interesó llevar adelante ninguna negociación y lo dejó al pobre intendente dando una pelea para la que no daba el peso, porque esta era una pelea entre el presidente de la nación y tres gobernadores. El intendente es una figura muy menor en esas ligas. O sea, es como un equipo de Bahía Blanca que iría a jugar la Premier League, por más buena voluntad que le pongas, el partido lo vas a perder, que fue lo que ocurrió. Entonces, Subieles hizo todo lo posible, pero claramente acá el máximo responsable es el gobernador, que tenía una capacidad de negociadora, esto lo digo ya con algún expertise, con 70 diputados nacionales, una treintena de parte de su propio partido, y después 33 senadores, de las cuales uno puede restar los 6 de las provincias implicadas, Río Negro y Neuquén, pero después el escraun que tenía era muy poderoso, más el poder propio que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires como la provincia más importante, se podría haber sentado a negociar con el presidente, dejando de lado infantilismo, dejando de lado el bla bla de la política, y bueno, no hizo nada, y hoy para mí es el grandísimo responsable de que esta obra que podía haber estado en Bahía Blanca, no está. ¿Pensás que se podría haber hecho algo más? De parte, a nivel local, no, pero sí, insisto, a nivel gobernación, el gobernador tenía herramientas, tenía poder, tenía posibilidades para poder llevar esto adelante, no lo hizo, no sé si no supo, o no quiso, o lo que sea, o no lo dejaron, porque vos sabés bien que es un gobernador condicionado, es increíble que la provincia de Buenos Aires tenga gobernadores condicionados, en vez de tener un gobernador que tenga el talante y el poder que tiene que tener un gobernador, no, terminan siendo a veces medio empleados del poder político que está en otro lado, entonces, insisto, el máximo responsable de este fracaso es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Miguel, termino la nota como la arranqué, siempre estuviste cerca de la política, hoy, ¿cómo es tu situación con ella? ¿Estás con ganas de volver? ¿Cómo la ves a futuro? ¿Vas a estar ligado? Siempre, uno no deja de estar ligado porque es una pasión que uno tiene, y por ahí, a veces, lo que hago es ponerme a estudiar, para cuando surja alguna posibilidad, entonces, por ahí, prefiero, como ahora que estuve estudiando las transformaciones de muchos países, para entender cuáles eran las recetas que habían aplicado, entender una cosa que he descubierto en este análisis, no hubo un solo país que logró una transformación de la mano de un liderazgo de una persona que no tuviera formación intelectual. No hay ningún caso a nivel mundial de alguien que haya sacado adelante un país o que haya mejorado la gestión. Hay un solo caso que siempre me lo ponen, que es el caso de Lula en su primer mandato, en sus primeros dos mandatos, y que lo acepto como excepción a la regla. Después, Angela Merkel, una señora con una categoría intelectual muy importante, Margaret Thatcher, otra política también muy estudiosa, Mary McAleese, en Irlanda también, una señora catedrática, también una impronta intelectual, Whitman en Australia, bueno, en Estonia, por ejemplo, un pequeño país que era un país pobre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en 20 años hizo un crecimiento exponencial de la mano de un ingeniero que ahora no me acuerdo el nombre. O sea, todos esos países tuvieron liderazgos de gente formada, y por eso uno ve en Milley, por lo menos quienes nos tomamos el trabajo de estudiarlo, Milley es un hombre de la academia, Milley es un escritor de más de 20 libros, y hay que tomarse el trabajo de leerlos, por lo menos yo me tomé el trabajo de leer algunos de ellos, Milley es un catedrático, hay que tomarse el trabajo de escuchar las lecciones de economía que daba antes de ser candidato a presidente, antes de estar en la política, hay cátedras que ha dado en universidades internacionales, y que yo me he tomado, insisto, el trabajo de escucharlo, y decís, guau, esta clase no la da cualquiera, siempre él, cuando da sus discursos, siempre nombra algún autor, siempre nombra algún libro, se nota que es una persona leída y formada, entonces uno pone una fichita porque cree que esta persona, como ocurrió en otros países, tiene más chances de que la persona que no tiene ninguna formación, entonces en ese sentido, nada, veo que podemos tener una chance en la Argentina.